La Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla difundió los videos correspondientes a la llegada y despegue de la gobernadora Marta Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle, fallecidos el pasado 24 de diciembre. El video de unos cuantos segundos de duración fue presentado por la directora general de la Coordinación de Unidades de Investigación Especializada de la Fiscalía, Odette Flores, sin más detalles que las imágenes. La grabación pertenece al momento de la llegada de Alonso, y Moreno Valle a la casa del empresario José Echedraui, quien habría sido la última persona con la que tuvieron contacto en tierra. En otro fragmento, con un ángulo distinto, se ve el despegue del helicóptero que habría llevado a la gobernadora a la Ciudad de México, por razones aún desconocidas. Te puede interesar, avances en las investigaciones sobre el accidente aéreo donde murieron Marta Erika Alonso, y Rafael Moreno Valle Telefórmula en vivo estados Marta Erika Alonso México Puebla Rafael Moreno Valle titular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!